Flota mi sangre como esferas de rubí Hoy el eclipse celeste es para ti Sobre las lunas de Marte y navegando en círculos Pero todo es como antes Sin temor Y solo yo que no son amar y son Y solo yo que no son amar y son Sobre las lunas de Marte y navegando en círculos Sobre las lunas de Marte y navegando en círculos Sobre las lunas de Marte y navegando en círculos Sobre las lunas de Marte y navegando en círculos Angiástica y navegando en círculos